Ernesto Reyes González de Toluca, saludando, buenas noches, Ernesto. Hola, buenas, amigas, Rubén. Bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo has estado por allá en Toluca, muy cerca de aquí de Metepec, Ernesto? Sí, a unos minutitos. Exacto, ¿todo bien por allá, amigo? Todo excelente, Rubén. Me da mucho gusto saludarte y saber que vas a empezar el programa. ¿El programa es en vivo, Ernesto, o es grabado? Cien por ciento en vivo, Rubén. Cien por ciento. Sí, sí, ahorita estamos en vivo, porque pues hoy día feriado, ¿no?, para el Estado de México, pero eso lo vamos a dar a conocer más adelantito. Nosotros venimos a trabajar y vamos a escuchar tu historia, mi querido amigo. ¿Qué fue lo que pasó? Muy bien, mira, Rubén. Te voy a dar algo en qué pensar para el rato que regreses a tu casa, porque mi historia... Eso va acerca de la carretera a México-Toluca. Ay, 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 esas son las que me gustan, vaya. ¿Qué pasó, mi amigo? Pues te platico. Sí. Hace más o menos como unos diez años... Sí. Mi papá me fue, este, a recoger, yo estaba, había ido a Xochimilco. Muy bien. Veníamos de regreso, precisamente en la carretera a México-Toluca. Ya venían para acá. Y en la transita, hasta diario, supongo. Sí, 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 claro, sí. Entonces, no sé si dices más o menos un muñequito, bueno, un busto de un chef grande que tiene un conejito y una trucha. Ajá. Pues en esta curva han sucedido muchos accidentes. Ajá. Nosotros veníamos ya, este, más o menos eran como entre las once y las doce de la noche. Bien. Venía un tío con nosotros. Sí. De repente, este, enfrente venía conduciendo mi papá y mi mamá venía en el lado del copiloto. Mi tío y yo veníamos en la parte trasera del vehículo. Perfecto. Entonces, de repente, este, veníamos platicando y todos se quedaron callados. Volteé a ver a mi tío y lo vi pálido, pálido. Mmm. Y mi papá estaba viendo por el retrovisor y lo vió y le dice, ¿qué te pasa? Dice, no la viste, no la viste. La atropellaste. Oh. Dice, ¿cómo crees? ¿De qué me estás hablando? A la mujer de blanco. Dice, te pidió un aventón y tú la atropellaste. Hijo. Dice, ¿cómo crees? Pues si no hemos visto nada. Y yo iba a voltear hacia atrás para ver, este, si había algo o así. Sí, sí. Y me agarró mi cara y me dice, no voltees, no voltees. Mmm. Viene sentada en, este, en la defensa. Viene sentada en la defensa. Oh, hombre. Pues total, nosotros no, no, este, pues nunca nos había pasado nada y no, no éramos como que muy creyentes a este tipo de situaciones. De estas cosas, sí, claro. Ajá. Y ya mi papá se estacionó, revisamos el carro y mi tío muy alterado decía que no, que no nos paráramos. Ajá. Pues ya pasó. No vimos nada, ni mucho menos. Seguimos el camino habitual. Platicando después con, con otro de mis tíos, que es este técnico en la emergencia médica, para el, para el SUEM, aquí en el servicio de alcanza desde el Estado de México. Sí. Me dice, más o menos por dónde le sucedió. Ya le, le dimos las explicaciones, las señas, referencias y todo esto. Ajá. Y dice, pues ahí ha habido muchos accidentes. A mí me ha tocado ir a cubrir, este, bastante. Y una vez que venía de un servicio desde el Distrito Federal para acá. Sí. Eh, sentí mucho frío. Mucho, mucho frío. Y, eh, algo, una fuerza me jalaba el volante. Me quería, este, yo sentí que me quería salir de la curva. Y dice, es un tramo que recorro muy, muy constantemente, o sea, que ya lo conozco. No es que la curva esté traicionera o algo así, sino que él sintió que efectivamente había una fuerza que, este, que lo quería sacar de la carretera, como que le dio el salón al, este... Al volante. Al volante de la ambulancia. Ajá. Entonces, pues nosotros no la vimos, la vio, este, mi tío, se puso muy alterado, y nos platicó. Y después, mi otro tío, el de las ambulancias, nos contó también esa experiencia. ¿Qué tal? México, Toluca. No Toluca, México. No, México, Toluca. Ah, bueno, entonces yo ya pasé por ahí. Ya la libraste. Ya la libré por hoy. Sí, porque yo de regreso, como dice mi querido Ernesto, dice, debo pensar que todos los días tomas la carretera. México, Toluca, y de regreso Toluca, México. Sí, mi querido amigo Ernesto, yo no me he dado cuenta de nada, ¿eh? A lo mejor está por ahí, anda por ahí, pero no me ha tocado la oportunidad, no, no, no. He tenido la oportunidad para, pues para ver a esta chica de blanco que a la orilla de... Que me toque, Rubén. No, ¿verdad? Porque es una sensación de, híjole, descarga de adrenalina. En ese momento quisieras estar en cualquier otro lado. Claro. Pero ya después lo recuerdas y dices, ay, como que me hace falta algo. Ajá. Ay, mi querido amigo, bueno, pues ahí está, hay que tener ojo a visor y hay que estar muy atentos a lo que sucede. Pero bueno, tú, ¿quién venía manejando el coche, tu papá? Mi papá lo tenía. Él no lo vio, ¿verdad? Él no vio a esta chica de blanco. Él no lo vio. No, lo que pasa es que tú vas muy metido en, o sea, vas muy concentrado en los carriles de la carretera y cuando va a haber una curva, o sea, vienes alerta al 100%. Los acompañantes que no van manejando, ellos sí se pueden percatar de cosas que suceden. Por eso, este, no, no, no soy yo copiloto, soy el piloto y posiblemente por eso no me he dado cuenta. Pero, como dicen por ahí, mi querido amigo, cuando menos lo piensas, salta la liebre. Y no va a ser la liebre, sino va a salir la chica de blanco. Hay que tener cuidado. Así es. Así es. Muy bien, mi querido amigo. Muy buena historia para empezar. Te agradecemos mucho, amigo, que hayas llamado. Saluditos a alguien en especial. Claro que sí. Un saludo para todos los colegas dentistas de la ciudad de Toluca, que son muy adictos, muy adeptos a este programa. Muy bien. A los historiomaníacos que me pidieron, de favor, que les mandara sus saludos. Excelente. Sí, de tantos que mandamos, yo entiendo que no les da tiempo de pasar a todos. Ah, sí. Pero ellos saben que son los del grupo del Facebook. Muy bien. No los puedo mencionar uno por uno, pero les mando saludos hasta todos. De hecho, no tiene... A Carmelita, tú ves. Sí, a Carmelita, que es a ella. Muchos saludos, Ernesto. Ajá, de hecho, no tiene nombre tu grupo de Facebook, ¿verdad, Ernesto? Son los que seguimos la transmisión todos los días. Ajá, pero no tiene nombre el grupo. No, no, no. Vayan pensándole qué nombre le ponen para que así los identifiquemos más rápidamente, ¿no? Muchas gracias. Perfecto. Cuídate mucho, Ernesto, y gracias por haber llamado, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, mi amigo. Hay más historias, después vuelvo a marcar. Por supuesto, aquí te vamos a estar esperando, amigo. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Antonio de Santiago, Valle de Bravo, Estado de México. Hola, Antonio. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, mi amigo, a tu casa, historias del más allá. ¿Qué historia nos vas a platicar, amigo? Uy, aterradora. No me digas una, ¿verdad? Tienes varias. Ajá. Bueno, aprovecho para pedir a todos, de favor, que se manejen con precaución. Es enular a la del... El jovenazo atrás. Pero peor. A ver, a ver, amigo, venga, 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 está buena esta. Ah, sí, mire, este, ahí al tío del tipo anterior se le fue bien. Aquí en Valle de Bravo está peor. Este, por ahí, este, cuando iba en la prepa, una compañera me comentó que había una carretera de los álcools. Sí. En el trabajo de Bravo, que más el del TEC. Sí. Este, venía a su tío, este, en la noche manejando el suelo, ¿no? Sí. Y se le apareció una señora de la tercera edad. Ajá. Es muy famosa aquí en Valle de Bravo porque pide ray. Ajá. Y le dan ray no hay problema. Sí, sí. El problema es que si no le dan ray. Porque, bueno, voy a comentar con mi compañera que según su tío, literalmente, literalmente la señora esta se dio un salto y se lo aventó al parabrife. Oh. Para estantar al tipo y se vio en accidente. Ajá. Esa es una versión, hay otras personas que dicen, este, que hace cuenta que los tipos vienen solos manejando. Ajá. Y de repente ven en uno de los espejos laterales, que están en las orejitas esas, ya no la ven. Ajá. El problema es que ven en el espejo retrovisor y de repente en los asientos atrás, ven a las señoras, pero un aspecto más terrible. Ajá. También para espantarse y chupar. Wow. Sí, afortunadamente, de buenas familias, no solamente han sido, este, grandes materiales. Ajá. En la vida, ¿cómo se dice? Pues ha perdido la vida nuestra. Pérdidas humanas, Antonio. Ajá. Sí. Esos espíritus son, hay muchos. Les digo, en Valle está peor. Perfecto. A ver, mi Toño, por favor, el lugar exacto donde sucedieron estas historias. Sí, en la carretera de Los Santos, este, más o menos entre la entrada a Bándaro. Ok. Y, ¿cómo se llama? La, pues la entrada de, el que es, ¿no? Oye, por aquí me llega la información. El paraje La Peñuela, ¿no es por ahí, Toño? No, 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 no. O sea, en la carretera. Ajá. Ya en la carretera, ¿verdad? Y dices, entrando a Bándaro, ahí más o menos suceden estas cosas. Tú tienes información de las carreteras, Toño. Antonio, la carretera México-Toluca también registra presencias de espíritus que dices son los que existen y que a veces se le presenta al conductor de un auto o bien de un camión, de un camión materialista, trailer, todo eso. ¿También la México-Toluca se registra esto, Toño? ¿O solamente? No, no puedo decirle, la historia, bueno, los que me han encontrado son los hilosales del pueblo, o sea, esa señora de la tercera edad es famosa, que se le ha aparecido a varias personas. ¿La historia de ella no la sabes? ¿Por qué tantas apariciones? ¿Cómo perdería la vida a ella? ¿La atropellaron? ¿La mataron? ¿No sabes, Toño? No, no, pues está en el drama de la sección, ¿eh? Claro, claro. Y obviamente, o sea, habría que saber por qué se aparece ella, porque es un espíritu. Es un espíritu que anda rondando, que anda vagando, que anda pululando por ahí, por aquellas zonas. Hay que ver, ¿verdad? Hay que ilustrarnos un poquito para saber cuál es el origen de estas apariciones de esta señora. Pero bueno, ya lo acabas de decir, mi querido Toño, hay que extremar precauciones cuando uno ande manejando en carretera. Sí. Así es, mi querido Toño, oye, qué interesante, ¿sí? Muchas gracias por haber llamado e ilustrarnos precisamente aquí en el programa Historias del Más Allá. ¿Algún saludo, Toño? No, pues para tu alegría, el programa. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien, mi Toño, claro que sí. ¿A qué velocidad sugieres tú, amigo, que circule la gente, que maneje? ¿A qué velocidad? Sí, pues me parece que el 60 está bien, es por lo regular el... Por ejemplo, los camiones de traslado de personas, es el que usan. O sea, mientras no pase de 80 a 90, no habría problema. Perfecto. No le metan más, por favor, no pisen más el elevador. No pisen más el acelerador. Y como dice Toño, maneje usted con mucha precaución. En su casa le esperan, ¿verdad? Sí. Gracias, mi Toño. Que pase bonita noche, mi amigo. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues vamos entonces a la siguiente llamada. Es Cristian Esteban Juárez, del Estado de Puebla. ¿Cómo estás, Cris? Buenas noches. Sí, buenas noches. Muy bien. Bienvenido. Gracias. ¿Gracias de qué parte de Puebla? Por Cerdán. Ajá, Ciudad Cerdán-Puebla, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Amigo, tienes una historia. Cuéntala, por favor. Claro, este... Pues mire, todo empieza así en... Pues es un pueblo, ¿no? Un pueblo así, chiquito y todo. Entonces, bueno, esta me la platicó un tío. Muy bien. Sí, sí. Ajá. Entonces dice que él fue con su esposa por una... al monte. Entonces, se les hizo noche allá. Ajá. Este... Pues... Ve que todo es oscuro, así en un bosquecito, todo muy oscuro. Sí, sí, sí. Pero afortunadamente había luna llena. Ah, muy bien. Alumbraba. Luna llena. Ajá. O sea, que podrían ver bien. Por eso, en ese aspecto, pues no tenían miedo. Venían bajando tranquilamente y todo. Muy bien. Entonces, hacia atrás de ellos, empezaron a escuchar como un trote. Ajá. Un trote así. Y este... Y como que dijeron, no, nos ven a querer asaltar, ¿no? Ajá. Pero este burro, lo que les dio miedo, es que no... no tenía orejas. Ajá. O sea, que nada más se le veía así... Ahora sí que su cabeza y el cuerpo. Sí, señor. Y... Pues yo ahora sí como que dije, ay, ¿por qué no trae orejas, no? Ajá. Y ya más cerca, se dan cuenta de que en su espalda llevaba un cerdo. Ajá. Todo quieto, ahí el cerdo, así todo... Como... Como ya muerto, ¿no? Sí, sí. Y... Este... Ahora sí que el tío se quedó así como que... ¿Qué pasa, no? Ajá. Sí, sí. Y entonces que agarra un palo. Así un palo estaba ahí cerca de él. Sí, sí. Y un palo grande. Al momento que iba pasando al lado de ellos, le pegó las patas. Ajá. Entonces el burro se cayó. Y el cerdo, este, al momento de caer, como que reaccionó y se... Se fue. Este, se echó a correr el cerdo. Y... Pues ellos del miedo, él le siguió pegando al burro. Le estaba pegui, pegui, pues. Ajá. Hasta que el burro le habló. Ajá. Y dijo, hey, hey, compadre, soy yo. Dice, ¿cómo? ¿Qué? Dice, soy yo, soy yo. Y les dio más miedo, ¿no? Dice, no, se está hablando, ¿verdad qué? Y dice, no, espere. Dice, estoy haciendo mi luchita. Dice, yo fui a traer este cochinito hacia el otro pueblo. Dice, y mira, ya se me fue por su culpa. Dice, no, pero, pero, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Dice, no, pues, soy un nahual. Dice, soy un nahual. Dice, yo creí que ya sabías. Dice, no, pues, ¿cómo voy a saber? Dice, mira, lo que nos diste, mi esposa está embarazada y tú así, con tus cosas. Dice, no. No, por favor, ya no me pegues. Dice, y no le, no le digas a nadie. Y si quieres, mañana vas a mi casa. Dice, ahí nos arreglamos. Y, pues, se quedaron así, ¿no? Dice, pues, vete entonces. Y se fueron. Y, y qué cree que al otro día sí fueron a, a la casa. Sí. Entonces, al momento les dije, les dice, pues, pasen. Y ellos así como con el miedo, ¿no? Y ya agarra y pasaron. Al momento que entraron, dice que parecía carnicería. Tenían un montón de carne colgada. Este, pollos, guanoblotes, todo estaba adentro colgado así. Sí, sí. Y, pues, dice, no, dice, ¿y qué? ¿No lo han agarrado? Dice, pues, de hecho, así en el pueblo de arriba, dice que ya lo tenían marcado, ahora sí que, 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 que ya sospechaban. Ajá. De él, y ya el chiste que les dio, este, una pierna de, de un cochino. Sí. Y ellos se agarraron y se fueron, pero, pues, sí se quedaron así como con el, el miedo, ¿no? Sí, miedo y la, ajá. Entonces, ahí en el pueblo, pues, ya dicen que sí, no, no han, no han visto, más que nada. Porque luego dicen que ven un perro así, grande y negro. Negro. Pero también no le ven las orejas ni cola. Ahí está, ahí está. Y en las noches dice que lo ven ahí en las calles correr y todo. Ay, ya ve que hay luego los valientes que según quieren ir a casar, pero a la hora ahora, pues, pues, nomás, ¿no? No, dice, nos vayamos a encontrar con él. Sí, pues, déjame. Y ve, ve tú a saber, ¿verdad? ¿Qué pueda pasar? Si se encuentran, si se enfrentan a él. Sí. Vaya, mi querida, mi querida. Sí. El señor. Sí. Este, ya le dieron un tiro. Ah. Y este, y sí, este, ya va rato que no ha salido de su casa. O sea, dicen que ya está, este, ahora sí que está muriendo. ¿No ha muerto o sospechan de que ya esté muerto? No, porque, pues, ahí ve que un pueblito chico todo se sabe. Es cierto, es cierto. Que no ha salido de su casa. Ahora sí que no saben bien. No lo ha visto nadie, vaya. No, no lo han visto. ¿Verdad? ¿Quién le pegó el tiro? Pues, la gente. La gente. Ah, la gente. Alguien de ahí de la gente. Ahora, ¿por qué lo mataron? Bueno, vamos a pensar que ya esté muerto. ¿Por qué lo mataron, Cris? ¿Por qué era Nahual o hacía diabluras? Ajá, ahora sí que por lo mismo. Ya ve que, que de hecho dicen que ellos tienen el poder de dormir a los animales, ¿no? Sí. Ahora sí que cuando entra a su casa, usted no va a oír ningún ruido ahora sí. Nada, nada, nada. Porque hasta los perros tienen que dormir. Sí, se quedan dormidos, claro. Ajá. Entonces, dice este señor que al momento que salió él al baño, vio a ese perro que ya se llevaba a sus gallinas. Ándale. Entonces, cuando lo vio, le pegó el tío y lo vio como se revolcaba en el duelo y todo. Y pues, sí, dicen que según era ese señor. Y pues, la verdad, pues yo creo que sí, porque no lo hemos visto salir. Obviamente ya no. O sea, ¿esto fue hace poco, Cristian? Ah, pues ya tiene como un mes. Un mes apenas. Sí, porque yo me quedé con eso, dice, o sea, que ya no lo hemos visto, ¿no? Pues entonces, esta historia es apenas reciente. Ajá. Apenas es esto. Ciudad Cerdán, Puebla, ¿dónde dices? ¿Vean crees que sucede esto? Cerca, cerca de ahí. Cerca de ahí. Es un pueblito más pequeñito. Y obviamente por ahí, pero al Nahual, al señor este, no será. Ahora, ¿el señor tenía amistades, tenía relación con, o sea, tenía amigos o era un hombre solitario? No, de hecho, sí, le digo que tanto lo metió, dice que era su compadre. Ah, ya, 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 ya. Sí, pues sí, lo veían mucho en las calles, al señor. Chiquido, claro. Oye, Cristian, ¿y este señor el Nahual jamás le dijo a tu tío, su compadre, que él tenía ese poder? No, no le dijo a nadie. De hecho, nada más que le digo que lo encontró ahora sí, mi tío. Si no, nadie hubiera sabido. Ya, sí, sí, sí. Sí, de hecho, ahora sí que del pueblo, no sé si más o menos sepan, pero de hecho aquí lo que sabemos casi nada más es la familia, porque ahora sí, ahora sí que el tío tuvo la confianza de decirlo, ¿no? Ya nos dijo, nada más me voy a decir eso, pero digo, bueno. Híjole, bueno, pues ya está el asunto. Ahí está la muerte del Nahual, que vivía, no asolaba, bueno, sí, se robaba las gallinas, se robaba los animales, hasta que definitivamente un señor valiente le disparó y parece que lo mató. Bueno, pues parece porque ya no se la ha visto. Porque ya no hay nada concreto, ¿no? Así es, mi querido amigo. Ahí está. Pues ahí os quedó, mi querido Cristian, muchas gracias por haber llamado. A ustedes, muchas gracias. Cuando tenga, bueno, quedamos de que tienes más historias, ¿verdad? Ajá. Muchas, nos sigues llamando, mi querido Cristian, eres tan amable, amigo. Claro. Ándele, pues, saludotes a todos por allá, ¿eh? Gracias. Gracias, amigo. Un saludo para la familia Juárez Sánchez y otra para Ortiz Juárez. Muy bien. Saludos a todos ellos, fuerte abrazo, ¿eh? Buenas noches, Cristian. Buenas noches. Hasta luego. A cargo de Francisco Ruiz de Toluca. Francisco, buenas noches. ¿Cómo estás? Este, buenos días. Querido, noches. Buenas noches. Es todavía seis noches, mi querido Paco. ¿Cómo has estado, amigo? Bien, gracias a Dios. Me da gusto saludarte, ¿eh? Recibe saludos de Carmelita, por favor. De igual manera, saludos para Carmelita y para todo el auditorio y felicidades por tu programa. Gracias, mi querido Paco. Gracias. Cuéntanos una historia, amigo. Bueno, mira. Esto, primero que nada, debo aclararte lo siguiente. Yo soy reacio a creer en historias del otro mundo. Tengo ya sesenta y uno, casi sesenta y dos años. Te he escuchado. Y, pues, soy gente de rancho. Yo soy originario de San Luis Potosí. Muy bien. Soy gente de monte, vaya, y, pues, he sido reacio a creer en tantos, en apariciones y demás. Claro. Pero, este, a mí personalmente me sucedió un detalle que, este, ahorita te lo voy a contar, te lo voy a contar al auditorio. A ver, mira, mira, adelante. Durante treinta años he sido agente viajero. Un tiempo estuve viajando para el estado de Veracruz. Y, ahora, como unos quince años, más o menos, venía yo de, 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 bueno, arranqué desde Coatzacoalcos. Sí. Y llegué a Veracruz Puerto. Y, yo creo que he de haber arrancado de Veracruz Puerto como a las diez de la noche hacia, hacia México. En aquel tiempo vivía yo allá por Tultitlán. Muy bien. Entonces, este, transcurriendo, vaya, en el transcurso del tiempo y el camino, por ahí, pasando Perote, entre Perote y, y, este, y, y Tlaxcala. Ok. Ya, 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 casi con límites de Tlaxcala y Puebla y por esas partes de por ahí. Uh-huh. Este, empezó a llover, ahí hay unas rectas así con columpios y demás. Empieza a llover y, y, pues, la carretera se pone así como coqueta, ¿no? Y, este, y, pues, ahí vengo yo a traer una camioneta Ford, modelo, noventa, algo así. Bueno. Eh, en, en, de repente, pues, alcanzo ya un tráiler y, y, y me, y me salgo a rebasarlo, ¿no? Yo he sido muy precavido para manejar, pero esa vez, este, me salía a, a, a rebasar. Cuando voy a la mitad del tráiler, rebasándolo, me doy cuenta que es doble remolque. Y ya en el columpio que venía de, de, de regreso, ya venía otro camión pesado. Sí. No, no sé decirte qué, qué tipo de camión era, pero sí se veía el camión pesado. Y ya no me alcanzaba dos cosas, ni a, ni a, a, este, darle más duro y rebasar del completo al tráiler o quedarme, frenarme y meterme en la parte de atrás del tráiler. Entonces llegó el momento que dije, aquí es un, un choque de frente. Ay, Dios. Sin, este, sin más, ¿no? Sí. Lo único que ya en el último instante de mi reacción fue volantear y salirme hacia la carretera, pero del lado contrario, o sea, hacia, y salirme así sin saber si qué había, ¿no? Si había abismo, había lo que hubiera, ¿no? No, simplemente yo me, 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 me di el volantazo y me salía hacia, hacia afuera de la, de la carretera. De la carretera, sí. Ajá. Y este, y pues haz de cuenta ya, salgo de la carretera y, y dije, Dios mío, aquí ya, ya, hasta aquí llegué, ¿no? Hasta aquí, claro. Hasta aquí llegó Francisco, ¿no? Cierto, cierto. Sin embargo, pues, eh, caí, después me di cuenta dónde había caído, pero en ese momento, pues, taparse entre piedras, peñascos, plantas y no sé qué. Ajá. Y cuando me, ya, este, pasó todo el susto y demás, o el, el, ajá, me quedo, yo, pues, tocándome, viéndome que no me pasó nada, dije, bueno, pues, gracias a Dios, o sea, en ese momento te ponen la mente en blanco y, 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 y dices, pues, qué, ¿no? O sea, qué es lo que, que, que me pasó, ¿no? Y, pues, no, te ves completo y dices, pues, gracias a Dios que no te pasó nada. No. Es, sin embargo, pues, estaba, la camioneta estaba arriba de algunas plantas y demás, que estas plantas eran magueyes, estaba yo entre los magueyes, arriba, la lluvia, pertinaz y demás. Traté de, de bajarme del vehículo y batallé, pero sí me, me, me bajé del vehículo y, 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 pues, ya me quedé viendo ahí para acá, para allá, entre, yo soy gente, como te digo, soy de monte, pues, no, no tengo problema para andar entre, entre el monte, incluso en la noche, ¿no? Este, este, volteo hacia el lado, eh, poniente, perdón, y, o sea, hacia el rumbo, hacia, hacia México, pues, y, este, y, y me doy cuenta que vienen cuatro personas vestidas de blanco. Ajá. Ajá. Cuatro personas llegan y dicen, ¿qué te pasó, hermano? No, le digo, pues, me salí de la cartera, no alcancé a rebasar, ya les expliqué más o menos qué, qué fue lo que sucedió. Sí. Este, este, dice, ok, este, súbete a tu, a tu carro, a tu vehículo, súbete, me subí y te vamos a empujar. Ahora. Me empujan. Ajá. Las personas, esto, te estoy hablando de que era, fue, pues, para mí eran eternidades, no sé, pero, pero el tiempo, pues, hasta perdí la noción del tiempo, que tanto tiempo pasó entre una cosa y otra, ¿no? Ajá. También quiero aclarar que nunca ni fumo, ni tomo, ni, ni me meto nada, ¿no? O sea, que soy una persona que a mis 72 años, pues, estoy sano en ese sentido, no, 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 no tengo adicciones de ninguna clase. Muy bien. Ni mucho menos, ¿no? Ajá. Sí, entonces, me empujan esas personas y, y con el, el empujón salgo yo y alcanzo a subir al borde de la carretera, o sea, desde la cuneta o de lo, donde estaba yo en, en el monte. Sí, sí, entre los calles. Alcanzo desde la cuneta y pum, entro a la carretera. O sea, y me voy así sin parar, o sea, haz de cuenta que no volteé ni siquiera a ver a estas personas. No les dice las gracias. No les di las gracias. Gracias. Ni nada. Así como llegaste a la carretera, le metiste primera y vámonos. Y vámonos, sí. O sea, este, y ahí me, me vine hacia, hacia Tultitlán, que fue desde el Valle, es donde vivía yo en aquel tiempo. Sí, amigo. Este, llego a la, a la casa, como oído. Sí. Ya, para esto ya, ya eran, no sé, las cinco de la mañana, una cosa así, por el estilo. Ajá. Y este, y, y ya me quedo reaccionando, ¿no? Pues, 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 pasar desde allá, desde Santana, Chauhtém, van por aquí. Bueno, no, no, Santana, este, eh, bueno, los limites ahí de, de, de... Tlaxcala. Tlaxcala. Ajá. Este, pues, todo ese, todo ese tramo, y llegar a Texcoco, de Texcoco, por, hasta, por las otras, hacia, hacia allá, Sara López Portillo y demás. Ajá. Pues, los, los, los pasé así como, 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 como oído, ¿no? Sí. Bueno, ese día era un, no sé, era un viernes, como hoy, yo creo. Sí. Y el lunes tenía yo que regresar hacia, hacia, hacia aquellos lados, porque había dejado mi ruta sin, inconclusa, ¿no? La había dejado en Veracruz. Ajá, así es. Ajá. Y yo me quería pasar el fin de semana en México. Bien. Eh, pues, se hace cuenta que el lunes en la mañana, otra vez regreso yo, y dije, no, pues voy a, a ver ahí, estas gentes deben vivir por ahí cerca. Ajá. Ajá, de donde fue el, el, el accidente. Sí, sí. Para esto también te quiero aclarar que abajo en el carro, en el, en el cardán, en la flecha cardán. Sí. Estaban enredadas las, este, las pencas de maguey y, y, y todo verde, así, de, 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 de las, las plantas y demás que se habían enredado en la flecha cardán. Sí. Y, y, pues, en las partes de, 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 del carro, ¿no? De abajo del carro. De la camioneta, sí, en la parte de abajo. Sí. Pues sí, llegué a tanto donde, donde fue el, el accidente, y, y busco ahí alguna ranchería, algunas casas por ahí, de esa gente donde salió, era el, el horario, y, pues, era muy, muy noche, bueno, muy de madrugada, para decir, es, estamos hablando como las, serían como las tres de la mañana, yo creo, y, y no hay casas por ahí cerca, no, nada, porque yo dije, porque yo dije, ¿cómo es posible que me haya ido yo sin darle las gracias o una remuneración? Porque además, pues, cargaba yo alguna cantidad de dinero como para un modelo de, en agradecimiento poderlos, de, 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 recompensado. Para un cafecito, ¿no? Ajá, y algo, ¿no? Sí. Pero no encontré nada. Nada, ni a quién preguntarle, Paco. Ni a quién preguntar. Ajá. Muy cerca, ¿no? Claro. De, las, las personas, y, ya, haciendo la recopilación de, 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 de este detalle, este, eran vestidas de blanco. Totalmente, todas. Y, 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 brillaban, a pesar de que era el, o sea, me brillaba lo blanco, a pesar de que estaba todo aquello oscuro, si está lloviendo, no hay luna, no hay estrellas, no hay nada. Gracias. Mi querido Paco, me queda un minuto, porque nos tenemos que ir. A ver, y ahora, llegamos a la parte final de tu historia. Ajá, ¿cómo la cerramos? Pues, este, eso, ¿no? De que, eh, platicando con gente, o con mi madre, me dice que, pues, que eran las, 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 las ánimas. Exactamente, ánimas benditas de purgatorio. Las ánimas benditas, lo que ellos dicen, así, exacto. Así que te ayudaron a salir de este problema en el que te encontrabas. De este problema, sí. Mi querido Paco, nos tenemos que ir. Amigo, qué interesante historia. Me dio gusto que hayas estado con nosotros. Sé que tienes más historias. Te voy a invitar a que la próxima semana vuelvas a hacer contacto con nosotros. Muchísimas gracias, y con, con gusto. Estamos en contacto, Paco. Ándale, pues. Buenas noches, mi amigo. Gracias. Buenas noches, Samaritana. Hola, buenas noches, ¿y me escuchan? Sí, muy bien, fuerte y claro. ¿Cómo has estado, Samaritana? Muy bien, ustedes, dichosos los oídos. Eso es. Don Rubén, que tengo muchos años siguiendo la carrera de usted, con mucha admiración, con mucho respeto. Un saludo a Carmelita. Carmelita está aquí. También hermoso es nombre, como el de Nuestra Señora del Carmen. La Nuestra Señora del Carmen, dieciséis de julio. Dieciséis de julio. Claro que sí. Saludos también para ti, Samaritana. Muchas gracias, muchas gracias, y por haber, pues, tomado en cuenta mi mensaje, porque sí me quedé algo preocupadita con esa historia, la verdad. Muy bien. Y, este, y qué bueno que, que lo tomaron un poco en cuenta, y espero que la señora Margarita, pues, lo esté escuchando, para que tome ya, pues, las medidas adecuadas, ¿verdad? Adelante, adelante, Samaritana. Mira, vamos a hacer un recuento de la historia de la señora Margarita. Sí. ¿Qué entendiste tú, Samaritana, de esta historia? Mira, perdón, mire, yo lo que comprendí de lo que ella comentó, de esa vez que ella despertó, y que dice que notó que estaba, pues, diferente un poco su cuarto a lo que ella acostumbraba a ver, ¿no? Cosas cambiadas, colores, y sobre todo que su niño estaba ahí jugando en el piso, y cuando el niño volteó a verla, se dio cuenta que el rostro no era el de su hijo, sino de otro niño. Nada más que el niño la reconoció, le dijo mamá, ¿verdad? Sí. Y entonces ella se quedó ahí preocupada y dijo, pues, ese no es mi hijo, eso, lo tú no eres mi hijo. Sí, o sea, eso normalmente tiene que ver con que existen otras realidades alternas a las que nosotros vivimos. Muy bien. Ya ve que comentan que tenemos no sé cuántos dobles y que no sé qué, pero digamos que hay así como que mundos traslapados, podríamos decirlo así, ¿no? Muy bien. Que se parecen mucho, pero. Que no son los niños. Hay cierta. Sí, o sea, la señora Margarita de allá, la mamá de aquel niño es diferente, un poco diferente, están conectadas, pero de la misma manera. La cosa es que, por eso dijo que también vio cuando ella se quiso levantar que veía así como un muro transparente, que es ese como el saltito de a esa otra realidad, ¿verdad? Este, pues, es igual que la de nosotros, nada más que, pues, se supone que no deben de juntarse. Lo que pasa es que las personas que son así tan sensibles como esta señora, tienen esas, esos, esos, este, como lapsos, ¿verdad? En el caso de ella, pues, habría que platicar con ella ya largo y tendido para ver bien de dónde viene, pero haga de cuenta, este, hay niños que estén muy pequeñitos, empiezan a manifestar que tienen este tipo de vivencia, eso que ven, y espíritus, y este, y los papás les da miedo, o depende de su creencia religiosa, o no sé cómo explicarle, pero no quieren, luego, luego lo callan al niño, y le dicen, tú no nos digas nada de eso, y nunca le digas a nadie que te pasa eso, y no nos vuelvas a mencionar nada al respecto. Entonces, el niño se enseña como a mentir, o quedarse callado de las vivencias, no las deja de tener, pero, pues, como que le dicen que es malo, entonces, el niño lo va dejando. Entonces, si, este, si el niño le está comentando a uno, a cualquiera de los padres que está experimentando X o Y con todo, y el miedo que uno pueda tener, pues, hay que hacerle caso a las criaturas, porque si ya tienen la sensibilidad, se les tiene que ir guiando, don Rubén, o sea, no se les va a quitar, y según ellos vayan madurando, puede ser que lo vayan desarrollando más y más, como el caso de ella. Entonces, no lo saben controlar, o sea, se necesita una persona que sea especialista en esas cosas, y que empiece a enseñarles a ellos a controlarse, ¿me entiende? Sí. Porque, bueno, yo no sé si alguna vez lo habrá escuchado usted, de que dicen que, un ejemplo, cuando alguien se asusta mucho, dicen que se le fue el santo al cielo, que se le fue el espíritu. Porque es cuando los curan de espanto, ¿verdad? Cierto. Porque es porque el susto hace que, que, este, digamos, en nuestro espíritu, que es una de las partes que nos conforman, de veras salga disparado del cuerpo, o sea, normalmente somos una unidad, digamos, compactita, este, pero ese tipo de impresiones tan fuertes hacen que salga como volando del susto, así, literalmente, y entonces cuesta mucho trabajo volver a como centrar a la persona para que este espíritu se vuelva a quedar en tu cuerpo, como debe de ser, ¿sí? Muy bien. Entonces, pues los que se dedican a hacer ese tipo de curaciones, o como le quieran decir, le llaman, tienen un proceso, ¿sí? Para volverlo a centrar. Sí. Y ya que esa persona, pues, vuelva a ser normal, no esté enferma, no se sienta mal, etcétera. Sí. Entonces, pues yo pienso que ella a lo mejor cuando estaba más chica, pues le han de haber sacado sus buenos sustos por la misma sensibilidad que ella tenía. Por supuesto, sí, sí. Y a lo mejor nunca le hicieron nada, nunca la llevaron a ningún lado, no recibió guía ninguna, ahora ya está adulta, ya es madre, y este, y las cosas se van saliendo, pues, de control. Claro. Entonces, en el caso de ella, ya brinco de aquel lado, ya lo ha hecho varias veces, pero dice que ella misma siente que un día no vuelve. Cierto. Porque no tiene manera de volver, no sabe cómo. No lo sabe. No sabe cómo, porque eso se lo tendrían que haber enseñado cuando ella era más pequeña, digamos, ¿sí? Y entonces, no tiene idea de cómo volver, y yo entiendo que está preocupada, y yo he sabido que cuando llega a suceder eso, la gente que normalmente no vuelve, se queda como cambiado, para que usted me entienda. Sí. La mamá de ella, o sea, no, no es que mueran ni nada, sino que la mamá de ella se queda acá, y ella se queda allá. Pero pues también parece eso un infierrito, ¿no? Porque, este, imagínese, estar bien desconociendo todo lo que uno ve, y la supuesta familia, pues no es tan familia, son desconocidos para uno, son diferentes, por a peor los niños. Claro. Yo fue lo que dije, pobre del niño de ella, porque se asustó, algo le vio diferente, y se asustó, y este, y el otro niño, que está allá, igual, ¿no? O sea, entonces dice, no, pues ella tiene que enseñarse a controlarse, pero por eso, o sea, necesita ya conseguir a alguien que le ayude, y como yo leí, le comenté en el mensaje, nada más que es una cosa delicada, usted mismo habrá oído, pues a lo largo del tiempo, o sea, mucha gente, pues le cuentan muchas historias, y le sacan mucho dinero, dinero, y, ay, ¿sí? Donde aparentemente había la confianza en poder solicitar sus servicios, y resulta que los limpiaron, pero en el bolsillo, reina, les limpiaron del bolsillo. Sí, 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 mire, o sea, como le explico, como le comenté en el mensaje, esto a nosotros nos viene de familia, y entonces siempre hemos tenido ciertas facultades, esto o lo otro, y contacto con eso, entonces, pues para nosotros, digamos, ya es algo normal, ¿no? Claro. No así, pero por eso mismo se va uno dando cuenta, que mire, para estas personas, como la señora Margarita, y otros que llaman a su programa, o sea, ellos tienen mucho sufrimiento, o sea, esta es una situación que los hace sufrir demasiado. Claro. O sea, eso de que todas las noches lo espanten, o que todas las noches le pasen cosas que usted no puede controlar, o X desgracias, esto o lo otro, esta gente está desesperada. Sí. Entonces, oiga, una persona humanamente, humanamente, ¿cómo no se va a compadecer del sufrimiento que esta gente tiene? En vez de verlos y decir, oye, no, pues ahí viene mi minita de oro, o sea, ¿me entiende usted? Mira, ya saqué para el desayuno. Sí, o sea, digo, no, o sea, ¿cómo no pueden tener el escrúpulo? Le decía, ya le voy a sacar, ya le voy a decir, le voy a contar, y la gente está desesperada, yo entiendo que uno trata de sacar hasta debajo de las piedras, y uno cree que esa persona le puede dar solución a su problema. No. O sea, eso es así. Entonces, por eso le comentaba yo, o sea, que busque X o Y, pero esas son las personas que, digamos, son más confiables, para que le ayuden, y ella se puede llegar a centrar, a controlar. Claro. Y a manejarlo, y ya no tener el miedo de que me voy y un día no vuelvo, pobrecita, o sea, yo la entiendo. Qué horror. Sí, o sea, se me hace una cosa bien triste, pero digo, es un sufrimiento que otras personas que no, nunca lo hemos experimentado, pues no lo podemos entender, pues, en su totalidad, digamos. Y como decía Samaritana, en el mensaje, que ella, estoy tratando de buscar la parte donde decía que ella hace viajes astrales involuntariamente. Sí, o sea, sale del cuerpo. Hace viajes astrales involuntarios y no sabe cómo regresar. Sí. Nosotros decimos que tiene el cerebro abierto. Sí, así, así lo comentamos, este, digamos, los que más o menos tenemos conocimiento de esos asuntos. Sí, por supuesto. Porque, como le diré, es prácticamente, como le explico, el cráneo es una unidad cerrada. Cierto. Digamos, pues, decimos, es sólido, ¿no? Es un hueso. Pero, este, en estas personas hay como una especie de grietas, o sea, es bien curioso, solo que de veras pudiera usted la oportunidad de tocarle la cabeza a una persona así, se les van haciendo como unas grietas, como que le hubiera usted hecho una sumida así, le pone la mano y le sume. Sí. Porque, haga de cuenta, estas personas no pueden hacer eso sin que tengan ahí como un poquito de abierto. Es bien curioso. Yo, la verdad, eso sí, no sé por qué se requiere que el hueso se abra un poco. Claro. Pero, por eso decimos, el hueso está, o sea, el cerebro está abierto. O que no cerró completamente, Samaritana. Sí, puede ser que no haya también cerrado. Verdad, porque recordemos que el problema del paladar, vamos a otra cosa, pero que es lo mismo, tiene mucha relación, es la espina bífida, o bien el paladar hendido. El paladar hendido. O el labio leporino. Sí. No cerró por completo cuando estaba en gestación el bebé, y es por eso que presenta estas cosas. Sí, o sea, es que haga de cuenta, sí, o sea, este, mire, haga de cuenta, este, por ahí a lo mejor también habrá escuchado alguna vez, que en ciertas doctrinas espirituales orientales y en otras partes, este, les dicen que después de los siete años ya no se le puede, este, digamos que moldear bien a una criatura. Así es, así es. Por cuestión de que dicen que ya en ese momento están como ellos formados completamente, digamos, su personalidad. Exactamente. Entonces, pero también hay cambios físicos, o sea, este, un bebé cuando nace tiene su, su cráneo como gelatinoso, le faltan todavía de salir algunos huesos que no se le formaron en el vientre, y un montón de cambios. Es verdad. Durante ese crecimiento normal ya fuera de la madre, se supone que esas cosas se tienen que ir, este, componiendo, tomando sus hijos. A medida de la prueba. Bueno, yo creo que vamos a dejar esta interesantísima charla samaritana. Te podemos molestar de vez en cuando, amiga, para que nos sigas platicando, para que nos sigas ilustrando, tú que sabes tanto de esto. Y sobre todo que la gente que se ve involucrada en este tipo de situaciones, pues yo creo que al escucharte, samaritana, pues se van a llevar un agradable sabor de boca. Ay, pues claro que sí, con mucho gusto. Te pudiéramos llamar, mi querida amiga, para que nos regales un poquito de tu. Claro que sí, con mucho gusto, yo estoy a sus órdenes, este, más o menos entre estas horas y horas de tarde ya, ¿no? Sería la segunda hora, nada más, en la segunda hora, de once a doce de la noche. No, más bien al revés. Al revés, de diez a once. De diez a once de la noche vamos a platicar con samaritana. Ella sabe mucho de esto y es importante que usted la escuche porque ella tiene la sapiencia y el conocimiento adecuado como para poderles ayudar. Samaritana, amiga, estamos en contacto, ¿qué te parece? Claro que sí, le agradezco muchísimo la atención y el espacio que me dio, un saludo para todos ustedes y que Dios me los bendiga mucho y me los cuide. Gracias, mi amiga, y saludos a Uruapan, Michoacán. Claro que sí. Ándele, pues. Cuando guste, acá tiene su casa. Gracias, mi amiga, buenas noches. Ándele, gracias, buenas noches, hasta luego. Adiós. A cargo de Manuel de Jesús Macías, mi querido Manolo, buenas noches. Muy buenas noches, aquí les mandamos saludos desde el estado de Nuevo León. Eso es, Monterrey, Nuevo León, mi querido amigo. Bienvenido a tu casa, Historias del Baza. Ya cuéntanos una historia, Manolo. Pues les voy a contar una historia que hace poquito me sucedió viniendo de Tijuana hacia Torreoma. Sí. Ahí en, ¿cómo se llama? En Obregón. Ajá. Acaba de pasar un accidente de que habían matado a unos muchachos, ¿no? De la vida delante. Mmm. Que me hicieron un compañero en la tira, ¿no, pare? Ahí se aparecen unas muchachos. Hombre, está loco. Estoy tan loco, vamos, no, estamos, no, adelantito, unos 20 kilómetros. Sí. Estaban las muchachas de la justicia, ¿sí? No lo puedes ayudar, ¿verdad? Pero, pare, ahí están las muchachonas. Estaban las que te digo, no, hombre, tú, vámonos, ¿qué tal que si es un gancho nos tiene saltado, un mal goto, ¿verdad? Uh-huh. Nos paramos ahí saliendo ya, más de una gas, y... Resultó que ahí las volvía a ver yo, y estaban ahí atrás. ¿Por qué llegaron tan rápido, no? Me dice la gasolina, dice, ¿no las vieron a 300 rayos? Y dice, no. Y yo le dije, no, de que sí. Y bueno, yo fue mi compadre, yo no vi nada, pero yo las vi después. Claro. Y luego, la gente que ellos las acaban de matar, las mató un operador, y dije, ¿de dónde? Y dice, no, ¿sabe qué broncas tuvieron? Ajá. Pero, de cuenta que, al momento que me dicen, pues yo no quiero, me quiero paralizar. Pero, ¿por qué o qué? Dice, no, pues, tuvieron ahí unas diferencias de, entre un mal amor del chavo este, que dijo, hola, que la jodida. Resulta que, pero ya no pasó el tiempo aún, volví a regresar, y las vuelvo a tapar, y... Pero yo volteo hacia el espejo, y digo, ¿sí? Y todo me paré. A ver si ahora sí, ya, ya solo me paré a ver si se venía, ¿verdad? Ajá. Media hora. Que está tan lejos del... O sea, donde me paré, ¿o qué? No. Lo voy para atrás a ver si todavía está. No había nadie. Ajá. No había nadie. Ajá. Y no, ya cuando me subo al camión, está nadie. Sientes unos que los vi, cuando algo está mal, ¿verdad? Ajá, sí. Ajá. Así que la tese me hizo de ahí, una tese me empezó a hacer un tío, y dije, ¿qué madre? Así que, santísimo Marte, no, no voy a pasar algo, ¿eh? Yo se vino ordenado mi camión, siempre traigo, me va así que mis cobijas y todo, vino ordenadito, ¿no? Ajá. Todas las cobijas estaban hechas bolas, mi santísimo Marte estaba quebrada, con una estaba quebrado. Uy. Mi teléfono estaba, es un destapadito. Sí, sí. Sí, sí. Y ese cobijoso, yo, yo no me, yo no me subí para nada. No, ya no. O sea, esto pinche madre, llegaba, ahí en, en Pecate, y yo recuerdo que una señora le va a dejar, dice que me pasó una cosa, y le dice, qué pasó, que me fue, me sabe cómo traigo la seguridad, dice que me hace raro, oye, yo siempre vine a los hermanos, oye. Eh, qué pasó, le volvió, estaban dos muchachas pidiendo raí, pero la bajé y no había nadie, el teléfono, el teléfono. Eso, 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 eso es que hice usted, nunca las, nunca las he dedicado en mi vida. No jamás, no las conocías. Esos muchachos, si no hacen una asesoría con sus espíritus, o sea, sus espíritus andan vagando a una venganza que le hicieron a ellas, ¿no? O sea, las notaron injustamente, pero ellas tienen una venganza de una otra persona noble, pero puede ser otro operador, ¿no? Sí, pero. Que busquen al que le quito daño, no que busquen a las demás personas. Ya pasó un tiempo, como unos seis meses, volví a sentir lo mismo, me puse más malo. O sea, qué jodido pasa, qué pasa con esto, ¿no? Sí, sí, claro. Ya, me puse a investigar dónde viven las chamacas. Ok. Miren, en un político muy bien, también me había brevado. Y este, la señora, lógicamente, me contó toda la historia y me quedé con la boca abierta. Las chamacas tenían... Manuel. Correle, correle, correle. Ahorita regresas, ¿eh? Ándale, Manuel. Gracias. Se fue, se fue, Manuel. Víctor Solís de Guadalajara, Jalisco, mi querido Vic, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, bienvenido a Historias del Más Allá. ¿Qué nos vas a contar esta noche, amigo? Este, primero quiero mandar unos saluditos. Sí. Si se puede. Sí. A Lizbeth García. Uh-huh. Y a Tony, de Facebook. Perfecto, perfecto, mi Vic. Muy bien, saludo para ellos. La historia de esta noche. Pues mira, esa historia me pasó hace como cinco o seis años. Sí. Soy de Guadalajara, como ya lo dijiste. Sí. Tenía una tía, tengo una tía, que vive enfrente del Panteón de Belén, famosísimo. Uh-huh. Bueno, bueno. Te escucho, te escucho, Vic. ¿Sí? Sí. Ah, le digo que tengo una tía que vive enfrente del Panteón de Belén. Enfrente del Panteón de Belén. Entonces, hace años yo me quedé una noche a dormir con ella. Uh-huh. En lo cual yo nunca quería quedarme a dormir porque como soy muy susceptible a todas esas cosas. Ah, ya. Este, pues nunca quería y no quería y no quería. Claro. Y en una de esas noches, este, pues ya, total, voy a, me voy a. Te quedas en la casa de ella. Y todo ya estaba acostado. Uh-huh. Como una o dos de la mañana se empiezan a escuchar muchos ruidos. Uh-huh. Abajo, con la parte de abajo. Uh-huh. Y ruidos y ruidos y ruidos. Pero un hombre puso mucha tensión. Y de repente escuchaban como unas cadenas. En la parte de abajo. Y como que, venían como que subiendo las escaleras. Escuchaba, tram, 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 las cadenas. Uh-huh. Luego, como a los cinco, no, fue el, unos, sí, como cinco minutillos después. Se escuchaban las cadenas, pero arriba, en la parte de arriba. Uh-huh. Después, no sé, al minuto, se escuchaba dentro del cuarto donde yo estaba. Uh-huh. Y se escuchaban, sí, cerquitas, alrededor de mi cama. Y se escuchaban, se escuchaban las cadenas y las cadenas y las cadenas. Y, bueno, yo, sí, en eso me volteé, me puse de lado, me puse así contra la pared. Uh-huh. Y pues ya, sí, cerré los ojos y empecé a rezar y a rezar y a rezar. Y dije, no, no, no pasa nada, no pasa nada. Y de repente se escuchan las cadenas que van para abajo otra vez. Pum, 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 pum. Cuando están abajo. Uh-huh. Digo, ay, bueno, ya se fueron. Y en cuanto digo, en la mente de eso, se escuchan las cadenas que como que suben corriendo. Uh-huh. Tum, 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 tum. Y ya estando arriba, se vuelven a escuchar en el cuarto. Me pongo otra vez de lado, se me empieza a poner la cara fría, 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 fría. Uh-huh. Y pues me dio como la, pues la curiosidad o algo así de voltear. Sí. Y volteé a ver qué era. Y en cuanto volteé, ha hecho como si me hubieran chupado todo, todo, todo el aire. Y me di el parón y no podía gritar, no podía respirar, no podía hacer nada. Uh-huh. Por algo no querías irte a quedar a la casa de la tía. Sí, sí, sí. Yo nomás, yo esa vez me quedé porque tenía una novia ahí a dos cuadras. Uh-huh. Y se me hizo tarde y ya no tomé el camión. Ah, ya, ya, ya. O sea, que todo estaba dispuesto para que pasaras esto, mi querido Víctor. Sí, yo pienso que sí. ¿Verdad? Porque, ¿qué tal se ha pasado el camión? Pues te subes, lo abordas y te vas a tu casa. Sí, claro. Pero como estaba bien bonita la plática, me dijiste, no, pues se me hizo tarde, me voy a quedar con la tía. No hay problema. Sí, ni nada. Ni me acordé que enfrente estaba el panteón. Ay, mi querido amigo. Que todo ese apartado donde están esas casas, enfrente del panteón, era panteón. Uh-huh. Que de hecho no ha desaparecido, no han cerrado el panteón de Belén, todavía sí. No, todavía hay recorridos y todo muy... Cierto, cierto. Sí, porque es muy famoso ese panteón. Sí, sí, sí. Ay, mi querido Víctor, oye, tremendo grito que has de haber pegado. Sí, sí, sí. Para romper los focos del pasillo. Sí, sí, dice mi tía que cuando ella entró al cuarto, vio como una sombra que salió, pero quiso prender la luz del pasillo y no prendió. No. El cuarto tampoco. No, no había foco. El baño tampoco y se reventó. Y a mí me contaron que fue como por tanta energía que se concentró. Cierto. En ese momento que yo volteé la cara, que se fundieron los... Porque bueno, no se fundieron del baño y del cuarto y se reventaron. Estallaron, claro. Estallaron esos y del pasillo no. Ese nada más se fundió. Ese se fundió. Bueno, pues ya, siquiera de los males el menos que al final de cuentas no funcionó. Entonces, como si hubiera estallado, bueno, ya no funcionó y todo eso. Ay, mi querido Víctor, qué cosas, qué cosas. ¿Eso fue qué? ¿Cinco años atrás? ¿Seis? Hace unos cinco o seis años. Cinco o seis años aproximadamente. Hablar, amigo, pues mira. Así pasan estas cosas y a ti te tocó vivir esa y obviamente ya no has regresado a dormir a la casa de la tía. No, nunca. Jamás. Y me han pasado así, tengo así muchas, muchas, me han pasado como soy muy subceptivo. Por supuesto. Me pasan así cositas. Muy bien. Cuando te vuelvan a apoyar los amigos en el Facebook, vuelves a marcar, mi querido Vic. Perfecto. Ándale pues, bonita noche y gracias, Víctor. Gracias, gracias a ti. Gracias, amigo. Buenas noches. De Toluca, Estado de México, Pedro Macías. Hola, Pedro. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido a tus órdenes, querido amigo, que nos cuentas porque luego se nos va el tiempo. Adelante, Pedro, por favor, mi amigo. Esta historia pasó hace aproximadamente siete años. Nosotros estábamos en la preparatoria. Sí. Y como proyecto, le dejaron a mi grupo de amigos a hacer un cortometraje para la materia de inglés. Muy bien. Tenemos varias ideas para ir a la ciudad de Toluca y hacer ese cortometraje de miedo. Pero al final, uno de nuestros compañeros de la preparatoria nos sugirió ir a la casa de esa abólica. Está ubicada en un pueblo entre la ciudad de México y Toluca. Son unos 40 minutos de Toluca. Ok. Y la historia de esta casa es la siguiente. Tiene más de 200 años. En la independencia la quemaron. En la revolución la volvieron a quemar. Y dos semanas antes de que nosotros fuéramos a grabar el video, habían encontrado un libro de maestra negra en una de las paredes mientras hacían una remodelación. Nosotros fuimos a la casa con la intención de grabar el video. Sí. Estaban obviamente. Y pues era una típica casa vieja con un jardín interior, un pasillo exterior que conectaba todos los cuartos. Y los cuartos estaban conectados por puertas internas. Cuando llegamos ya tarde en la noche, aproximadamente a las 11, faltaban como dos semanas para el día de muertos. Porque era la intención que en Halloween el día de muertos se proyectara frente a toda la escuela. Nos instalamos y nos dio miedo de verdad la casa porque era de su oscuridad total. Bueno. Ahí nuestro amigo nos contó la historia que su abuelito era un curandero y se dejaba poseer por un médico francés para curar a las personas. Un día llegó un medium a la puerta de la casa de su abuelita y dibujó un retrato casi perfecto del espíritu. Apareció una foto y hasta la fecha ese retrato todavía estaba colgado ahí. Mi amigo cuenta que cuando eran chiquitos un día ese retrato abrió la boca y de ahí salió una paloma. Bueno. Llegamos, nos instalamos, éramos aproximadamente cinco amigos. Y después de apagar todas las luces y abrir todas las puertas, comenzamos a grabar y a caminar entre los cuartos. En uno de los cuartos, que mi amigo no quiso entrar porque lo había espantado y de chiquito, entro junto con mi mejor amigo y luego vemos como se mueve una cortina como si alguien estuviera tratando de ver del otro lado. No había paso por esa puerta interior, la cortina estaba del otro lado y pues éramos los únicos en la casa. Cuando yo volteo con la cámara para tratar de grabar eso, nos ajustamos demasiado y la cortina se mueve otra vez. Ahí pues obviamente todos empiezan a gritar de miedo. Por ahí debe de estar el video, ya no recuerdo si lo tengo completamente guardado. Y el perro que estaba junto a nosotros, que era de ahí de la casa, cuando se mueve la cortina sale por el patio. Estaba como unos 20 metros de la entrada hacia la otra área. Y empieza, empieza a lograr. Continuamos el recorrido. Cuando nos daba mucho miedo tratábamos de prender la luz, pero pues fallaba. Pensábamos que era una sesión natural de la casa. Y una puerta que regresamos para abrir estaba cerrada. Y pues como es una casa abierta, el sistema de cerrariedad era muy básico, un pasador nada más. Y cuando dábamos la vuelta para ver por qué estaba cerrada la puerta, si nosotros la hablábamos de estaba abierta. Estaba abierta. Mientras estábamos grabando también se escuchó un grito. Y subir al láctico, donde habían encontrado el libro de Maya Negra, pues nos costó, nos costó bastante y nos dio bastante miedo porque se escuchaban ruidos de ese lado. Eventualmente nos fuimos a dormir cuando habíamos terminado de grabar el video, eran como las 4 de la mañana. Y ya cuando estábamos dormidos, estas puertas viejas con el pasador sencillo, que eran dobles, una que tenía ventana y la otra que tenía como si fuera un cubreluz, solamente de madera. En total eran 4 puertas, por así decirlo. Se empezó a sacudir como si la quisieran haber desde afuera. Y pues no había nadie en la casa. Hace un año regresamos y ya no pasó gran cosa, pero esa es la historia. Mi querido Pedro, quedaron, pero estaría padrísimo que encontraras ese video que grabaron a mi hijo. Sí, estaría bastante bien. Lo voy a buscar. Búscalo, mi querido Pedro, para que nos lo regales y lo subamos a nuestra página de historias del más allá. Y mira, sin querer, queriendo, empezaron a suceder las cosas cada vez más increíbles y fuertes, ¿verdad?, al mismo tiempo. Sí, fue una historia bastante, y una experiencia bastante agradable con mis amigos, aunque nos dio bastante miedo. Mucho miedo porque fueron testigos oculares de esta situación. Yo te agarré, agradezco mucho, mi querido Pedro, ojalá puedas encontrar pronto ese video para que nos lo subas a la página, o lo prestes, y nosotros lo exhibimos por acá. Claro, con mucho gusto. Amigo, te mando un abrazo, muchas gracias. Igualmente, gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, amigo, igualmente. Hola, Carlos. Buenas noches. Amigo, bienvenido, buenas noches. Tenemos pocos minutos, cuéntanos tu historia. Sí, mira, pues, te lo voy a decir rapidito. Sí. Mira, es algo que me sucedió, lo que fue el año pasado, el Día de Muertos. Día de Muertos, sí. Acá en el, acá en Monterey, saben que se cuentan muchas historias en los canciones. Es verdad. Y este, y como tengo ahorita, este, bueno, ahorita tengo a mi niña chiquita. Sí. Este, ya me conté que, pues, no, pues, yo no soy tan fanático de ir a los canciones, pero, pues, me dio la curiosidad de ir a visitar a mi abuelita y a mi primita, que están enterradas en el panteón de Valle Verde, acá en Monterey. Ajá. O sea, pues, fuimos, yo, mi, yo, mi, ahorita que es mi pareja y mi niña, este, fuimos a, vamos a ver a mi abuelita y a mi prima. Sí. Y, no, pues, nosotros estábamos, este, ya, como, comando la tumba, limpiando sus tumbas, y estaba mamá, y también soy mamá, junto con, o sea, fuimos todos. Ajá. Y, pues, ya, total, este, pues, como, hay noven que siempre ponen ofrendas y juguetes y así a los niños chiquitos, como, ya que hayas fallecido. Ajá. No, pues, nosotros estábamos ya limpiando la tumba y ya no, ya nos fuimos, no conocemos. Y ya cuando ya veníamos, nunca había visto que a mi niña había agrado un juguete de ahí, una muñequita. Ajá. Y yo le pregunté, oye, misa, ¿y esa muñequita? Ajá. Ah, me la traje de panteón, ah, me la traje de panteón. Ay, no. Y digo, no, no, yo, yo digo, pues, ¿cómo la regresamos? Bueno, está bien. Ahí empezaba nuestro calvario. Claro. Esa misma noche, este, pues, se empezaron a escuchar cosas. Aquí en la casa, empezaron a caer a nuestra niña que estaba jugando. Y luego empezamos a escuchar ruidos y se empezaron a caer las cosas. Dijamos, qué raro, ah. Esto no es lo mismo, es importante porque empezaron a caer a nuestra niña. Este, llegaron las dos, tres de la mañana, empezaron a aprender a apagar la luz, los abanicos empezaron a aprender a apagar todos, se empezaron a escuchar, o sea, que tiraban platos, así que de vidrios, pero, digamos, me gustaban porque pensaban que nos estaban robando, pero no era nada. O sea, pero se escuchaba, se escuchaba así que, que trababan, o sea, y tratos y vidrios, pero no era nada, la cocina estaba en orden, o sea, se escuchaban así, 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 como si la hayan tirado. Y ahora de cuentas que, pues, total, yo le digo, ¿qué está pasando? No, pues le damos la importancia. Pasaron los tres, cuatro días, todo lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y ya de repente, cuando le empezamos de que, ¿qué está pasando? Porque está viendo un padre, ¿sabe qué padre venga a bendecir nuestra casa? Porque está mandando cosas muy raras. Cuando empezaba a bendecir la casa, se empezó a decir, ¿sabe qué? Vete, 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 como que alguien enojado se quería que retirara. Se fue, el padre no terminó ni a bendecir, y se fue. Esa misma noche, me tocó ver, se lo juro que no me acuerdo, y me ponen la piel chinita, se me ocurrió ver a la fileta de una niña, como si fuera, así como la cara de, como si la cara de un animal, no sé. Pero la vi entre las sombras, y dije, no me, pues estaba timo y timo de miedo, y la niña estaba llore, llore, llore. Y yo digo, no, mami, mami, niña, niña, niña fea, niña fea. Y yo digo, como, le dije, ay Dios mío, ¿qué hago, qué hago? Y no, y estaba timo y timo, y te lo juro que estaba llorando, y estaba timo y timo de miedo. Y ha dado cuenta que se empezó a escuchar, dámelo, y dámelo. Y pues simplemente era la muñeca, simplemente era de la muñeca que estaba en el cuarto de mi niño. En el panteón, y que estaba en el cuarto de mi niño. Y pues la niña, digo, no, una niña mía, dijo, no, hay que regresar esta muñeca a su lugar. Claro, sí, sí. No, al día siguiente, pues te fuimos a la pasión, y nos llevamos a la niña, y digo, mija, dime dónde la agarraste. Y dice, ah, aquí, y aquí, quieras de aquí. Y a la cuenta, no, pues, no, pues, le regresamos la muñeca, le regresamos la muñeca donde estaba, y yo, pues, dame, yo tengo otra muñeca más aparte. Y pues el verdadero me dijo, le dijo, oiga, y te vino a regresar la muñeca, que sí. Le dijo, usted es la segunda, usted es la quinta persona que viene a dejar esta muñeca aquí. ¿Por qué? Es que esta niña, esta niña falleció a causa de un rito satánico. Y mucha gente, muchos niños vienen a dar los juguetes, esa presencia se va con ellos. Y hasta que no los regresan, los dejan atacar. Y tiene que ver porque, pues, a mi esposa, bueno, a mi pareja, se le ha respetado con racuines en los brazos, o moretones, así, moretones en la espalda, así, como si alguien la estuviera golpeando. Y no, me encanta que nomás, ya nada más, ya después de que regresamos al día siguiente, empezaron a calmar las cosas, y nada más, mi esposa no podía dormir, no podía dormir, y después tuvimos que hablar a un padre para que la vencera de la casa y se quedara más tranquilo. Pero, pues, y la mayor verdad, yo grabé un video en donde realmente se ve la filueta en mi casa, pero, pues, ese video, una vez cada vez cuándo la gente me perdió, y, pues, de tanto, ya ni sabía ni qué hacer, es la verdad. Claro, claro. Oro puro que, 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 que está ese video, amigo. De hablar, mi querido Carlos, pues, lo bueno es que ya las cosas han regresado a la normalidad, ¿verdad? Sí, pues, que estaban muy bien asustados, porque, pues, ¿Cómo no? Simplemente, nosotros no sabíamos nada, y, pues, como los niños saben que los niños son muy nerviosos. Así es. Muy bien, mi Carlos, pues, ya nos vamos, amigo, gracias por haber participado, pasa bonita noche y que tengas bonito fin de semana. Igualmente, y, y, muchas gracias por su, por su programa, primera vez que lo escucho. Qué bueno. Acá es de Monterrey. Eso. Esto es lo bueno, lo voy a escuchar todos los días a partir de hoy. Por supuesto, mi querido amigo, te vamos a agradecer mucho. Pasa bonita noche, Carlos. Igualmente, cuídense mucho. Gracias. Hasta luego, mi amigo.